Lávate, mira, enjuágate la cabeza. Enjuágate la cabeza, Néstor. Te lo quitó tú, tú. Enjuágate, dale, enjuágate la cabeza que tienes arena. Mira, mira, pero suba la cabeza, mira para acá. Enjuágate. Ven, así no, bobo. Enjuágate, mira, con la mano échate agua. Échate agua con la mano. Cuidado la piedra. Néstor, ¿qué haces? ¿Eh? Caca. Caca. ¿Ya? Caca. A ver.